Resulta que una persona, que no voy a nombrar por empezar, porque no quiero nombrarla, porque no está bien, porque entiendo el dolor como de ella, pero pusieron en el Facebook, yo no sé si me lo hackearon o qué, pero pusieron en el Facebook que yo le había dicho que a ella se le prendió la casa a fuego por política y que quemó los hijos a propósito. Yo jamás puse eso, yo lo que puse fue un mujer en la cuarta vez que se te quema la casa, que no sabía yo, que mi marido me dijo que era como la cuarta vez que se le quemaban, entonces yo lo puse así, no lo puse de mala intención, porque me dio pena lo que le había pasado. Ella dice que en el mensaje aparece que es por política, que yo le dije por política, que quemó los chicos a propósito, yo jamás me voy a reír de la desgracia de ella ni de nadie. Yo quiero aclarar eso porque a mi marido también le hackearon el Facebook, le subieron pornografía y bueno, él también tuvo miles de problemas, miles. Entonces, yo tengo miedo por mis hijos porque están amenazados mis hijos, tengo WhatsApp que amenazan a mi hijo, lamentablemente la mayoría los borró, después me terminaban pidiendo perdón. Mi hijo tiene miedo, así. Yo no tengo miedo de salir a la calle, quiero solamente que esta mujer venga a hablar conmigo porque yo no me puedo acercar porque ellos me pueden hacer una denuncia como que yo la voy a molestar o agredir, eso me dijeron en la comisaría. ¿Y vos, Cecilia, lo que estás pidiendo entonces es una charla? Una charla, aclarar la situación. Sí, porque yo sé lo que yo puse, pero están diciendo otra cosa. Claro, yo por un momento pensé que esto era inventado porque estaba enojada por lo que yo le había puesto, que no es eso, que lo tengo acá escrito, que se lo dije a la hija también. Pensé que ella estaba inventando, pero resulta que a mi marido le mostraron ese mensaje hoy esta mañana y está ese mensaje que dice que lo hago por política. ¿Alguien lo escribió? Alguien lo escribió. Mi marido le trató de declarar que no, yo no quiero que agarren a mi marido en la calle como hicieron esta mañana y no quiero que agarren a mis hijos ni me los amenacen. Y no es justo que me los dejen a mi hijo sin clases porque tiene miedo de ir a la escuela con esa nena ni sin clases de piano, que no es justo tampoco porque es lo que le gusta a él. La entiendo como madre, entiendo la situación de ella, lo dolorida que está, pero no es justo porque no lo hice, porque no tengo motivos para hacerlo. Yo siempre la he saludado, le he hablado, la hemos tratado bien. No tengo ninguna cuestión, digamos. Claro, no gano nada yo poniendo eso, yo tengo miles de problemas, el nene tiene la misma enfermedad que tiene el nene, la tiene mi hija también. Entonces, a mí yo no gano nada ensuciando a los hijos de ella, sabiendo que yo tengo más problemas que ella. Yo no me voy a ir ni de huinca, ni voy a dejar de salir de la calle por esto. Yo nada más lo que pido es nada más que no le hagan nada a mis hijos. Está bien, y que vengan a hablar con vos para que se aclaren la situación. Que vengan a hablar conmigo, porque yo no me puedo acercar. Una denuncia no quiero hacer, yo si quisiera daría una denuncia, porque tengo todas las capturas. Yo borré el Facebook de un principio, se me borró un mensaje y todo. Había tenido que borrar anteriormente otro Facebook, porque también me parecía que Facebook me pedía que borrara esas cosas indebidas que yo subía, que nunca vi qué cosa eran, que el mismo Facebook te lo pide. Bueno, mi marido tuvo que cambiar la clave, no cambió la cuenta, pero sí la clave por lo que le había pasado, también que tuvo problemas. Entonces quiero que entiendan que esto le ha pasado a varias personas, no solamente a mí. No es una cuestión solamente a ti. Claro, y que bueno, yo no tengo miedo de salir a la calle y quiero hablar con esta mujer o quiero hablar con la hija, porque la hija en ningún momento habló mal de mí a pesar de todo. Ella es bastante educada, siempre cumpliendo con su trabajo, nunca tuve problemas con ella. Que bueno, que estas cosas se aclaran hablando y no amenazando, por supuesto.